Hola, gente de YouTube, bueno, hoy les traigo un nuevo video de la serie Survivor Y pues bueno, como saben, estamos en el episodio 26, si no me equivoco, claro Si me equivoco, pues ni modo, pues ya saben que soy un ManuXD Y, a ver, ahí está Y pues bueno, la verdad, otra vez están tocando la puerta, como chingan Todos los episodios tocan la puerta, pero bueno, eso ya es otra cosa Invitaremos gente a ver si alguien quiere entrar A ver, más de 60 invitaciones A ver si alguien quiere entrar Y pues bueno, a ver Bueno, a lo mejor las sandías Y pues bueno, ¿qué les puedo contar? Pues no lo sé Como saben, yo no sé qué contar por mucho Y pues bueno, aquí, como ven, me voy a esperar a que crezcan todos Para probar y ver si funciona Y, oh my god, no había visto esta casa Es la de Lucky Y le está quedando muy bien, la verdad Y pues bueno, y aquí ¿Qué onda? Ah, sí, creo que ya lo había visto la otra vez No me acuerdo Y aquí hay otra casa ¿De quién es? No sé Lo más probable es que no le hayan puesto nombre A ver si le pusieron nombre Aunque lo dudo, pero bueno No sé quién es Y quién sabe por qué hay dos bloques ahí Pero La neta no sé Pero bueno, pues no importa Y pues bueno ¿Qué podemos hacer en este episodio? Pues no lo sé No ha entrado nadie Si se me hace raro A lo mejor nadie está conectado Pues son las 8 de la noche Pues aquí en mi ciudad Porque ¿Cómo se dice? Por lo general En el horario normal de sus ciudades Ahorita serían las 9 De la noche Así que ya es Las 9 o las 7 No recuerdo muy bien Creo que las 9 O sea, ya sería tarde No se escuchan Puertazos ¿Qué pedo? Pero no lo sé El otra vez jugué como a las 11 Y Y habían podido entrar Y unos entraron O sea, se me hace raro Pero bueno Es lo que hay Y A ver Me está dando lag Creo que ya alguien entró A ver Entró Lucky Y nomás él entró Pero bueno Pues ya ni modo Seguiré invitando A ver A ver ¿Qué onda? Aún no sé Cuando Podré grabar En Windows 10 Edition Que la verdad No estaría mal Estaría interesante Por Controles Diferentes Pues porque es Con teclado Y Y pues Mouse A ver A ver ¿Qué pedo? Ya con eso A ver Soundlags Pro Aún no aparece En el chat Que extraño Pero Pero bueno No importa A ver Que pedo A ver Este We Muere Fuck you A ver Que pedo Que más Les puedo contar No lo sé Pues Pues ya saben Que no puedo contar Mucho No me fijé En el espacio No sé Si tenga espacio O no Pues les puedo contar Que si son Nuevas personas Eh Viendo por Primero Mis videos Puedo entrar A la serie Ya que Pues no Ocupan Ningún requisito Pues solo Que si quieren Grabar O sea Si son Youtubers Si quieren Grabar En la serie Pues graben Por mi No hay problema Pero Pero No sé Pues no hay problema Solo que tendrían Que decir Que pues Están en la serie Y ya Y ya Asusté Wey Fuck you Calacar LoLol Que pedo me está dando lag Creo que alguien más se entró Enderboi Enderboi Gamer Enderboi Gamer Que Que Pues ya lo tengo Agregado Asesino a Enderboi Mira Mira si unió Dante Joder Nunca Nunca he entendido Nunca he entendido Por qué me da lag Cada vez que alguien entra A ver si Por así decirlo En Windows 10 No me dará lag Pero Y dirían ¿Por qué hablas de Windows 10? Pues me voy a comprar Una nueva compu Ahí por agosto Y pues Será más potente Que la que yo tengo ahorita Y pues podré jugar Tranquilamente En Minecraft De Windows 10 Sin que me moleste El lag Ya que mi compu Que ahorita tengo Ni siquiera tiene Windows 10 Y pues ni siquiera Puedo probarlo Y jugar Pues modo Sin grabar Pues Ya que porque Saben que La grabación Gasta muchos recursos Ya que pues Necesitas un dispositivo Más o menos bueno Para poder grabar O sea Todo el mundo lo sabe Porque hay gente Que juega Que graba Con lag Aún no entiendo Cómo es que Lo soportan Yo a veces Me da tirones De lag Y Y ya me estoy quejando Por ejemplo Ahorita A ver Que quiere Le voy a dar Algo de aquí A ver Que le puedo dar Pues es que Wey No tengo nada bueno Que pedo Como Ya Como Como Es que Wey Como es que Tanto hacker Ay wey Ya hackearon Ay wey No mames Bueno Por lo menos Yo no estoy Usando hacks Porque Ya ven Todo está grabado Ya que Ni siquiera Tengo Ni MCP Master Instalado En el celular Ni nada Ni 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 Block Launcher Creo que Ya casi Nadie Usa Block Launcher No estoy Seguro A mi Ya no Lo uso Porque Me da Flojera Instalarlo Y Y pues Verlos Lol Yo estaba Hablando De eso Memo Te ayudo Con Am Trampa Como es que Hackean Wey Osea Bueno A mi No me Molestan Mientras No me Perjudiquen A mi Pues No hay Problema Lol Eh Me encantaba Que Pues Los Hackers Wey Osea No mames Como Como es que Que les Gusta Machine Hackear Wey Osea No pueden No pueden Pinser En las Dimas Personas Porque Porque Hay gente Hay gente Que no Le gusta Usar Hacks Por ejemplo A mi Bueno Si he Usado Hacks Obviamente Pero Usaba Creo que Ni siquiera Usé en Minecraft O si No O no me Acuerdo Ya ni me Acuerdo Eh Pero Usé En otros Juegos Osea Juegos Que Casi Ni me Gustaban Bueno Usé Hacks En Pixel Goon Y Pero Es que Era casi Imposible Sobrevivir En Pixel Goon Porque Osea Un Hacker Es el Único Que Pude Contra Otro Hacker Porque Son Los Únicos Por así Decirlo Que Entre Comillas Están Jugando Limpio Entre Comillas Un Hacker Contra Un Hacker Obviamente Eso Ya Estarían Jugando Por Pura Como Decirlo Eso Ya Sería Jugar Quien Es Mejor Que El Otro Osea Un Hacker Contra Un Hacker A ver Cual De Los Dos Hackers Es Mejor No Se Si Me Entiendan Pero Bueno Y No Se Ni Que Pedo No Nomás He Usado Hacks Creo Que En Ese Juego Y Ya Y Minecraft Pues Son Mods He Usado Pues Mods De El Too Many Items Pero Que Nomás Lo He Usado Para Hacer Revisión De Mods Que Hace Un montón Que Ni Siquiera Subo Mods El Último Mod Que Subí Fue De La 0.16 O Si Imagínense Wey Según Yo Iba Hacer Algo Y Ya Se Me Olvidó Es Que No Se Que Hacer Wey La Neta En Los Comentarios Si Llegaron A Esta Parte Del Video Díganme Que Hacer En El Mapa O Sea Puedo Ir Por Hierro Diamante Pero Pues Mi Te Vive Pero Por Así Serlo Si Quieren Que Construya Algo Yo Que Se Algo Que No Este Muy Difícil Claro No Me Pongan A Construir Una Mansión Si Llegaron A Esta Parte Del Video Claro Comenten Que Quieren Que Haga Y A Ver Que Onda Esta Madre Ni Si Crece Y Oh Shit A Ver Pues Yo Recuerdo Que Había Domesticado Un Caballo Que Creo Que Domestiqué Tres Y Todos Se Murieron Eh No Sobrevivieron Pero Pues De Moda Es lo Que Hay Y A Ver Que Pedo Según Yo Estamos En El Episodio Veinti Veintitanto No Veintiséis A Ver Pero Si No Me Equivoco Claro Si Me Equivoco Pues Obviamente En El En El Vídeo Pondré Tendrá El Verdadero Título Como Sabrán Y A ver Que Pido Pues No Se Aquí Está La Casa De Cachateori Y Revisaré La Mesa Ahora Que Lo Pienso Podría Enfocarme En Hacer La Mesa Encantamientos Terminarla Para Que Lleguen Nivel 30 Pero Pues Ni Si Tengo El Nivel 30 O Sea Aquí Si Ni Si Tengo El Nivel 30 A ver Que Iba A Ser Voy A Ver Cuánto De De Esta Madre Puedo Hacer Solo Uno Que Chava Lo Salido Del Juego A ver Que Pedo Y No Se La Neta Ni Siquiera Me Enfocado En Cómo Se Llama Esta Madre Que Ya Se Me Olvidó Wey Osea Wey No Mames Intentar Matar Al Dragón Osea No Mames Hice Bien Poquito No Me Va Alcanzar Verdad Cuánto Se Alcanzar Cuánto Se Necesita Para Hacer Las Librerías Ah Wey No Mames Me Falta Solo Uno Uno De Madre Que De Madera Voy A Buscar Y Pues Bueno Pues La Gente Si Tienen Skype Osea Quieren Yo que se Salir En un Vídeo Pues Pongan Su Skype En La Descripción Que En La Descripción En En Los Comentarios Yo Los Añadiré A Skype Y Pueden Salir En Futuros Videos Claro Si Llegaron Esta Parte Del Vídeo Pues Comenten Si No Saben Que Es Skype La Gente Que No Sepa Skype Es Como Una Aplicación O Una Red Social No Estoy Seguro Que Funciona Especialmente Para Hacer Llamadas Llamadas Está Tanto Para Celulares Tablets E Que Más We Y Computadoras No Se Si Este Para Consolas No Se Pues No No Creo Que Nunca he tenido Un Xbox Ni Un Playstation Pero No Se Si Este Creo Que No Esta No Estoy Seguro Pero Si Esta Pues No Se Descárguenlo Ahí Creo Que Si Esta El Xbox Es Del Propio Microsoft O O Sea Pues We Hacer Esta Madre Es Demasiado Caro Está Más Caro Que La Gasolina Aquí En México Ahí We A ver We Creo Que Aquí Estaría Bien Aquí Empieza A ver Está Recibiendo Muy Poca Señal Pero Bueno Así Deben De 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 Yo Luego Cuando Tenga Ideas Cuando Tenga Más Estanterías Pueden Pues Voy A Seguir Con Esta Madre Y Pues Bueno Que Más Les puedo Decir Pues No Sé No Sé La Neta A A A We Es Lo Que Pueda Hacer Venga Su Mataron A A A A Ver Que Pedo Que Puedo 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 Wtf Apareció Cristal De La Nada Eh Que Más Pues Ya Les Creo Que Ya Les Dije Que Si Son Youtubers Pueden Grabar No Hay Problema Y Que Más We A Ver Que Iba A Agarrar Que Pero Quien Me Pegó Creo Que Fue Accidente Más Vale A Ver Que Pero No Me Va A Ser Ver De Mucho Un Libro Ocupo Tres Y O Se Es Lo Más Perro Conseguir Tres Fackin Libros De Hecho Ahora Que Lo Pienso Se Puede Hacer Una Granja De Esta Madre Según Yo Una Granja Semi Automática Pero No Se We O Sea De Que Se Puede Se Puede Pero Ahí Está Gracias Fackin Calaca Eh Joder A ver Que Pedo La Neta No Se No Me Fijé En El Espacio Ahora Que Lo Pienso Ahora Que Me Acuerdo No No Fijé En El Espacio Aquí Una Mina Si Bueno Una Dis Que Mina Voy A Encantar Ahora 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 Lo Pienso Debería Encantar Mi Armadura Ah Si Wey No Le Encanté Porque Está Desgastada Y Mucho Que Puedo Hacer Wey Es Que No Se Me Ocurre Que Hacer Wey Memo Otra Madre No Ver Wey Que Puedo Se Está Quemando El Solo Se Quemó Con La Propia Espada Yo Creo Que Puedo WTF Soy Yo Se Teletransporto Creo Que Soy Yo XD A Ver Que Puedo A Ver Veremos Las Demas Casas Que Son Pocas Se Me Hace Ahí Está Ender Gamer A ver Dónde Está Memo Le voy A dar Los Cuatro Lingotes Que Tengo Ya Que Me Están Disparando Ver No Le Dispararon Al Otro Ver Ver A ver Que Onda Con Esta Casa A ver Que Pego Pues Está Bien Aunque No Está Terminada Pero Bueno Hay Casas Que No Están Terminadas O Por Obvias Razones Por Exemplo La De Cachatore Y La De Sound Que Sound Creo Que Ya Nunca La Va A Continuar Pero Y La Neta No Se Como Hackean Creo Que Sound Es De IOS Y No Se Como Hackean IOS Osea Que Onda Osea Son Técnicas De Hackeo Maestro We Porque Según Yo IOS Es Un Sistema Operativo Que Casi No Puedes Hacer Nada No Es Por Insultarlo Sino Que Pues Es La Verdad We Osea No Es Porque No Me Guste También Tengo Curiosidad De Probar Windows Phone Osea Si He usado Windows Phone Pero No Lo he Usado En En Forma Personal No Por Así Decirlo No Se Si Me Entiendan Los Que Más He Usado Pues Es Android Y Pues Y No Recuerdo Cual Otro We De 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 Bien A Luki Está Muy Genial Su Casa Desde Mi Punto De Vista Si Es La Más Chida De Todas La Mía La Neta Casi Ni Me Me Gusto Pero Es Lo Que Hay Debería Ir A Minar El Próximo Episodio Yo Creo Que Voy A Minar Otra Vez Pero Es Que Wey A Donde Carajo Me A Minar Va Conseguir Una Espada De Diamante O Algo De Armadura Porque Tengo Solo Un Diamante Wey Osea No Mames Lol X Titi Que Pido A ver Como Es Posible Que Ese Wey Me Higa Alcanzado Desde Tan Lejos Ese Pendejo Es Pinchicalaca Carajo Me Cago En El Lack De Mierda Puta Madre Puta Madre A ver Ahí Está Por Fin Que Más Les Pudo Cont Salió Del Juego Creo Que A veces Se Les Crashea No Estoy Seguro Es Que Es Que El Minecraft A veces Se Crashea Muy Seguido No Se Que Pedo Como Que No Está Muy Bien Optimizado No Se Hay Vezes Que Se Crashea Muy Seguido Y Ay Güey Que Pero Veré Su Casa Le Quedó Muy Bien La Neta Está Muy Genial Pero 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 Oh Shit Un Stripper Oh Shit Estos Pendejos Güey Ignacio Se Unió El Juego Bueno También A veces Se Grashea Muy Seguido Dependiendo Del Dispositivo Que Tengas Tienes Un Dispositivo Tirando A Malo Se Te Va A Grashear Todo El Tiempo Si Tienes Un Dispositivo Que Es La Leche Con Choco Milk Pues Obviamente No se Te Va A Grashear Mucho Que Pero Se Están Peliendo Wtf Quien Es Ignacio Y Lucky Si No Si Es Ignacio Que Fede Eso Si Que Estuvo Bien Wtf Que Más Les Puedo Contar Güey Mañana O El Día Que Sea Voy A Volver A Grabar Obviamente Hoy Es Viernes Y Pues No Se La Neta Vamos A Ir Despidiendo Ya Que Todavía No Es La Media Hora Pero Bueno Ya No Importa Ya Se Va A Hacer Hey We We A A Que Pedo Cargas Please Ahí Está Ay We Se Me Resecó La Boca Creo Que De Tanto Hablar Pero Pues Es Lo Que Hay A Ver Donde Están Los Demás Ahí Viene Ignacio Ay We Que Pedo Ya Ya Me Quemaron We Me Voy a Hacer Nigga A Ver Y Pues Bueno Espero Que Les Ha Gustado Si Me Regalas Un Like Lo Compartas Aunque Quieres Bueno No Importa Nos Ver Un Próximo Vídeo Adiós Próximo Próximo